Dígale Tito, hoy son 91 años, que montón, y yo con un mes apenas, imagínese, quién me está alzando a mí, el velito, el Tito lindo. Yo sé que es buen, mi amor, ay, yo mero. No me encanta, pero es más grandecito, ya se ha hecho una risotada, porque es como pesa. Ayer me pasó fatal, la tiesura de este brazo. Ahora le voy a tomar las medidas para que cumpla la madera, oye. Por si queda mejor, yo está bien, no me gusta, hay que ligarlas. Más trabajo y todo. Vea papi, va yendo el teléfono, hay que volver el teléfono. Bueno, ya está bien. Qué es lo que más 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 lo que más le algo. Ahora tengo que ser más contento. Muy contento. Ay, me. Gracias.